Un grupo de periodistas del estado de Chiapas, al sur de México, protestaron el sábado por la muerte de su colega Mario Gómez. Gómez, de 35 años, fue asesinado el viernes a tiros tras haber sido amenazado por su labor. Es el noveno comunicador que matan en lo que va de 2018. Trabajaba en el diario El Heraldo de Chiapas como corresponsal en el municipio de Yajalón. Mario deja a un niño huérfano de 7 años, ya había sido amenazado anteriormente, hace cerca de dos años. Vino a Tuxtla, presentó una denuncia penal, se tomó la foto con el fiscal José López Salazar y solamente uno o dos meses le enviaron resguardo judicial. Ya no fue atendido, su caso fue archivado y no se vale, no se vale, Gaby, estamos muy indignados. En junio de 2016, Gómez fue amenazado de muerte tras publicar una investigación de corrupción política, según reportó la Organización Defensora de Periodistas Artículo 19, mientras que fuentes del Heraldo dijeron que expresó intimidaciones recientemente. Gracias. 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 Gracias.